Buenas noches A ver, después de tiempo, ¿cuál es un chiste? Primer acto, un maestro panadero se levanta a las 5 de la mañana y comienza más alto ¿Cómo se convierte? Bien Segundo acto La esposa panadero se levanta a las 5 de la mañana y también se pone a amasar Y el tercer acto La hijita panadero también se levanta y se pone a amasar ¿Y quién se levanta? A las 5 y media, voy a amasar ¿Cómo se llama la película? ¿Qué se llama? Panificación familiar ¡Fuera! Ahí está ahí